Siempre se ha destacado la belleza del sur chileno, pero pocos lugares pueden reunir en una sola postal a un volcán, dos lagos y un río de gran caudal. El volcán Osorno, los lagos Yanquihue y Todos los Santos y el río Petrohue conforman una armonía perfecta al interior de la región de los lagos, distante mil kilómetros al sur de Santiago, donde la naturaleza es, en muchos lugares, aún virgen. El Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, donde se encuentran todos estos atractivos, es el área natural protegida de Chile más antigua, ya que fue creada en 1926 para preservar de la mejor manera posible las bellezas de una zona que se extiende hasta Argentina. El recinto tiene una extensión de 253.780 hectáreas y su ingreso más concurrido es aquel ubicado en el poblado de Ensenada. Este parque, distinguido como reserva de la biosfera bosques templados lluviosos de los Andes australes, en su interior alberga a las localidades de Petrohue y Peúya, esta última camino a la frontera con Argentina. La mejor época para visitar el lugar es el invierno austral, cuando las copiosas lluvias de la zona elevan en forma notable la cota natural del lago y crece la espectacularidad de los saltos del Petrohue. Con información e imágenes de Julio Wright, corresponsal en Chile. Notimex.